Música Damos gloria al Señor poderoso, rey de amor, victorioso, te damos gloria Equipo de evangelismo, ¿cómo estáis? Bueno, mirad, ya estamos aquí en la plaza de Goitisolo, ahora mismo no está lloviendo, así que estamos súper contentos, felices, y mirad, la plataforma está aquí, entonces vamos a estar ahí repartiendo, ahí, en esos paraguas, en esta zona, según ves la plataforma, a tu derecha, ¿vale? Vamos a estar repartiendo allí los folletos, orando, sacándonos unas fotos y haciendo el trabajo que tenemos que hacer, así que nada, os esperamos, un abrazo. ¿Se escucha? Sí, sí, ¿se escucháis? Sí. Lo primero, gracias por querer evangelizar en las calles de Madrid, eso es una locura, creo que os merecéis un aplauso fuerte. A ver, por lo menos cinco almas cada uno, ¿vale? Y si hay aquí uno, lo que sea, 500 personas, soy para Cristo, ¿eh? ¡Amén! Me gustan los de aquí, ¿eh? A ver, los de aquí. A ver, los de ahí, a ver. Esto, esto, por aquí, por aquí. Bueno, seguro, es importante, ¿vale? Ahora vamos a repartir este folleto, ¿vale? Este folleto es el lema del evangelismo de hoy, Stop Suicidio. ¿Podemos gritarlo a la de tres? Stop Suicidio. Una, dos, tres. ¡Stop Suicidio! Stop Suicidio, ¿vale? Vamos a hablar de vida. ¿Y qué vida? De la vida de Jesús. Porque dice la palabra de Dios que si tenemos a Cristo, tenemos la vida. ¿Vale? Así que es importante que entendáis algo, ¿vale? Aquí hay un testimonio, en el folleto hay un testimonio de una persona que fue liberada del suicidio, ¿vale? Pero en este otro lado hay un código QR. En el código QR la gente puede poner sus datos para que nosotros después podamos hacer seguimiento. Todos los datos se van a recoger y se van a repartir a las iglesias geográficamente por participación, ¿vale? Pero lo más importante es orar con esas personas en la calle, lo más importante es entregar a gente a Jesús, lo más importante es hacer un evangelismo efectivo, ¿vale? Así que ahora vamos a estar entregando esto. Muy importante también que la policía muchas veces no le gusta que entreguemos folletos como si fuera publicidad. Así que la idea es abrir conversaciones y entregar el folleto, no es solo dar folletos, ¿vale? Es abro conversaciones y entrego el folleto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir por los alrededores, ¿vale? Por esa zona de allí, por esa zona de allí, por esa zona de allí, por esa zona de allí. La idea es usar una hora para evangelizar. Y luego a las 7 de la tarde en punto estamos todos aquí para sumarnos a la oración y también sumarnos al concierto que va a haber a las 8 de la noche que va a ser espectacular. ¿Ok? Las que tengan muñeca fina, mujeres que tengan muñeca fina, aquí vamos a entregar ahora las pulseras, ¿vale? Y por último lo que vamos a hacer es orar. Así que os pido que os atentéis un poquito más. Más, 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 más. Eso. No sé, abraza al que está al lado, así, dale la mano, tener un espacio de poder. ¿Qué te parece si oramos declarando que en esta hora no solo no va a llover, sino que va a haber una cosecha de almas en el nombre de Jesús? Que Dios nos va a usar de una forma extraordinaria. ¿Está bien? ¿Lo crees? ¡Sí! Vamos a hablar, Padre. Gracias por este día. Creemos, Señor, que en esta hora tu gloria se va a manifestar. Señor, que tu palabra está en nuestra boca. Que tu poder, Señor, está sobre nuestras vidas. Que tú nos has surgido, Señor, en esta época y en esta temporada para ver tu gloria en las calles de Madrid. Hoy oramos, Señor, para que mucha gente pueda conocerte. Y declaramos que cada semilla que va a ser sembrada en esta hora en el nombre de Jesús va a dar fruto, Señor, de una forma extraordinaria. Hoy declaramos que Madrid es puerta del cielo en el nombre de Jesús, que Madrid es buena tierra, que Madrid es tierra de avivamiento. Y que vamos a ver tu gloria en las calles de Madrid. Levanta tus manos arriba y grita conmigo, hoy creo, hoy creo, España, España, es para Cristo. ¡Gloria, gloria, 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 gloria no a ser, tan rico! Gloria, 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 gloria. ¡Venidos para allá! Gloria, 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 gloria 8 años, ¿vale? Vengo a contaros lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿vale? Yo conocí al Señor desde que yo tenía unos 9 años, pero no me acerqué y no tuve realmente un encuentro personal con Él hasta hace unos 2 años. A medida que iban avanzando mi juventud, mi infancia y todo este tema, Dios fue trabajando muchas cosas conmigo, aunque seguía relegado a un segundo plano. Empecé a autolesionarme, estando en una iglesia cristiana, llevando muchos años en la iglesia, no me gustaba como yo era, empecé a tener problemas de alimentación, indicios de bulimia y todo esto lo pasaba, digamos, de una manera interna. Son cosas donde el enemigo ataca de una manera muy fuerte y muy silenciosa. Entonces, para haceros más breve la historia, hace dos años caí, caí de una manera tan fuerte. Empecé a tener síntomas como mareos, presiones en la cabeza, muchísimas cosas que yo no sabía a qué se debían. Yo me sentía realmente estancada por que no me iba bien en la universidad, el trabajo, me metí en una relación muy tóxica, tuve alguna agresión física y digamos que caí, caí tan fuerte y atenté contra mi vida. En el momento en el que atenté contra mi vida, nadie, 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 absolutamente nadie, sabía nada de este tema. Nadie sabía, yo directamente ni le avisé a mi familia ni nada, pero no se van a imaginar lo que pasó. Durante mi intento de suicidio, Dios puso a cuatro personas, cuatro ángeles de diferentes puntos de Madrid y ellos no sabían nada de nada. No es casualidad que estéis aquí porque muchos de los que estáis aquí os podéis sentir solos, os podéis estar sintiendo tristes, con el corazón roto y déjame decirte que no es casualidad que estés aquí. Así como no fue casualidad, mi padre ese día lo dejaron salir una hora antes de su trabajo. Mi madre sentía como una corazonada, Dios le estaba avisando algo, mi madre se devolvió. Mi abuela, que tampoco se había comunicado con ninguno de ellos dos, también se fue a mi casa. Y luego mi tío también se dirigía a mi casa porque vivimos cerca. Pues déjenme decirles que esas cuatro personas llegaron allí y se encontraron en la puerta de mi casa y dijeron como, uy, ¿y qué hacemos aquí? Abrieron la puerta y en ese momento, ¿saben por qué Dios mandó cuatro personas? Porque yo ya me estaba cayendo al suelo por lo que había hecho. Me encontraron casi desmayándome, me sacaron a rastras, me llevaron al hospital y entre esos momentos yo solo recuerdo muy vagamente lo que pasaba, ¿vale? Y me ingresaron en el hospital. Dice mi madre que ella me dijo que me arrepintiera de lo que había hecho, que Dios tenía un plan para mi vida. Y en ese momento no era yo, se los digo de verdad, yo no recuerdo nada de eso, pero mi madre dice que yo le entregué mi corazón a Dios y que yo me arrepentí de lo que había hecho. Y después de eso, a mis padres los médicos les dijeron que se despidieran de mí, que el porcentaje de que yo viviera era muy bajo y que, o sea, es un milagro que yo esté aquí. Cuando yo estuve ingresada en el hospital, a medida que pasaban los días, empecé a despertar, ¿no? Empecé a estar más, moviéndome más y tal. Y recuerdo que lo primero que dijeron era que yo iba a quedar ciega. Y mírenme, estoy viendo. Empecé a ver. La segunda cosa que le dijeron los médicos a mi familia era que probablemente quedara con un retraso cognitivo o algún problema motor. Y después de unos días empecé a caminar. Y con ayuda, obviamente, el aseo, muchísimas cosas que hacía, la alimentación, todo era con ayuda. Y no podía caminar sola, muchísimas cosas. Pero para ser más leve el tema, después de unos días me dieron el alta. No tengo ningún, por obra y gracias a Dios, no tengo ningún retraso cognitivo, ni veo bien, no tengo problemas de lenguaje, no tengo problemas en mi cuerpo, nada, nada de nada. Y agradezco muchísimo a los médicos y a todas las terapias que recibí, a la medicación, a muchas de las cosas en las que estuve ahí. Pero hoy puedo decir que soy libre gracias a Él. Y justo quería leerles algo y decirles que no es casualidad que estén aquí, que Dios los ha traído aquí con un propósito. Que si tú te estás sintiendo ahí solo, triste, o en tus adentros estás sintiendo que no te gustas como eres, no valoras tu vida, déjame decirte que Dios tiene un plan contigo. Dios puede hacer algo con tu vida. En Juan 11.25 dijo, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que les dejo con eso y gracias. Vamos a dar un aplauso, un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a Dios por lo que ha hecho en la vida de Jenny. Es tan extraordinario ver su vida y ver la mano de Dios. Y te voy a pedir unos segundos que sigas aquí porque yo quiero que hoy oremos por todos aquellos que de alguna u otra manera han estado luchando en su vida con problemas de identidad, con problemas de destino, de propósito, de fruto. Fíjate lo que yo tengo en mi mano. En mi mano tengo un papel impreso. Esto es un billete de 20 euros. Si este billete de 20 euros yo lo arrugo y comienzo a presionarlo como nos pasa en la vida muchas veces que nos presionan. Porque muchas veces esos intentos de suicidio son fruto de esa presión. La pregunta es la siguiente. ¿Este billete sigue valiendo lo mismo? Sigue valiendo lo mismo. Pero a pesar de que este billete yo lo pisoté, sigue valiendo lo mismo. Y si llego a escupirlo, sigue valiendo lo mismo, sigue teniendo el mismo valor. Y déjame decirte algo. Y es que cuando Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, Él recuperó el valor que se te había quitado. Y a partir de ese instante tú tienes el valor más importante que una persona pueda tener. Y es el hecho de que Dios te amó y te amó tanto que no importa si te han arrugado, no importa si te han pisoteado, no importa si te han escupido, no importa si tú mismo te has quitado el valor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y hoy queremos orar. Es impresionante que este testimonio no es el testimonio simplemente de una persona que pasa por la calle y no tiene el corazón de Dios en su vida. Ella estaba en una iglesia. Y hoy yo quiero que oremos por todos aquellos que hoy están en este lugar o nos están viendo a través de las diferentes plataformas digitales que están retransmitiendo este espacio. Y queremos orar en esta hora por aquellos que están con alguna lucha de identidad, con alguna lucha de propósito, que todavía no se han sentido amados por Dios, no se sienten hijos de Dios y no sienten el abrazo del Padre. Y yo quiero preguntar si en esta hora hay alguien que quiere que oremos por él. Él solo levanta tu mano y vamos a estar orando por todos aquellos que dicen queremos en este tiempo afirmar la identidad y el valor de Dios. Hay alguien aquí así, qué hermoso, mira, y hay gente. ¡Wow! Si tú ves a alguien que está levantando su mano, mira, allí hay también gente. Yo quiero que si quieres te acerques le puedas dar un abrazo y que no estés solo. Y vamos a orar todos juntos en esta hora. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos has congregado en este lugar con un propósito y es exaltar tu nombre sobre España y declarar en el nombre de Cristo Jesús que la vida venció a la muerte y que al resucitar en esta hora, Señor, en esa victoria, tú nos das vida conjuntamente contigo. Hoy, Señor, creemos que tú nos has amado tanto y queremos entrar, Señor, en ese conocimiento personal de ti. Repite conmigo esta oración, di conmigo, Jesús, gracias por darme un valor incalculable. Hoy me reconcilio contigo y creo que tu amor es más grande que cualquier cosa. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tenemos un punto y queremos decirte algo muy especial. Tenemos un punto aquí en esta carpa. Ha habido más de una decena de personas que se han acercado y han dicho he tenido luchas con pensamientos de suicidio y acabamos de atender a más de una decena de personas. Si tú estás aquí, olvídate de todo y si necesitas ayuda, hay gente especializada para poderte acompañar en el proceso. Jenny, gracias por ser tan valiente y porque en este día has inspirado a miles de personas con ese valor que Dios te entregó, que Dios te bendiga. ¡Y continuamos en el festival! ¡Suscríbete al canal!